... ...pues buscando los recursos presupuestarios suficientes... ...para poder hacer frente a la actuación ¿no?... ...ojalá tuviéramos el DeLorean... ...y pudiéramos viajar al pasado... ...y cuando se ejecutó en este caso... ...la última fase del... ...de Plan Urbana... ...en el ámbito del Mentidero... ...pudiésemos haber reordenado en este caso las prioridades... ...y tal vez aquellos proyectos megalómanos... ...y desproporcionados como era la propia Pérgola Mirador... ...que tanto quebradero no está dando el mantenimiento... ...el cual no se preveyó en ningún instante... ...por parte del anterior equipo de gobierno anterior... ...pues pudiéramos haber anticipado... ...la recuperación del Teatro del Parque... ...pero como no tenemos el DeLorean... ...no podemos volver a la pasada... ...todemos hacer frente a lo que tenemos por delante... ...y por tanto, una situación económica adversa... ...heredada por los anteriores gestores... ...que han resultado ser nefastos... ...y lo estamos comprobando nosotros y el resto de la ciudadanía... ...pues estamos buscando recursos necesarios... ...para afrontar este compromiso con la ciudad. ¡Gracias!